La cosa, perdonar es recordar sin vivir el sentimiento, es recordar sin dolor. ¿Y cómo se hace eso? De muchas formas. A mí me han servido estas dos ideas o reflexiones. La primera, cambia el no puedo por el no quiero. Me explico. Cuando digas no lo puedo perdonar, cámbialo por no quiero perdonar. A ver cómo te suena. Me fue infiel, no lo puedo perdonar. Me fue infiel, no lo quiero perdonar. Me humilló, no la puedo perdonar. Me humilló, no la quiero perdonar. Me arrebató algo muy amado, no lo puedo perdonar. No lo quiero perdonar. ¿Verdad que es fuerte? Cuando yo hice este ejercicio, lo primero que pensé fue, claro que quiero perdonar, si yo soy buena, pero no puedo hacerlo. Alto ahí. Hay que reconocer que si bien puede existir un daño, el papel de ofendido nos da una posición de superioridad. Ahora yo, el dañado, el herido, decido cuando tú mereces mi perdón. Tú malo, yo bueno. No te mereces mi perdón, pobre de ti. Pero realmente, y como he dicho en otras ocasiones, no se trata de decidir si el otro merece perdón. Se trata de decidir soltar porque yo merezco paz. Entonces, es cuando realmente nos damos cuenta que somos nosotros los que no queremos perdonar. No queremos perder esa única cosa con la que creemos, sí, creemos que podemos hacerle daño, aunque sea un poquito, al otro. Total, le le pesó. Ay, Tuti, pero hay cosas que no se pueden perdonar. Yo pensaba eso también. Y no es que el perdón sea algo que maneje fácil y rápido, ¿no? Sigo aprendiendo esta lección. Pero recientemente vi un video en donde un hombre perdonaba en pleno juicio al asesino de su hijo con estas palabras. El perdón es el mayor regalo de caridad. Nuestro perdón abre la puerta para que Dios lo perdone. Y luego lo abrazó. La jueza incluso tuvo que poner pausa al juicio porque no aguantaba las lágrimas. Y pensé, si él pudo perdonar algo así, ¿cómo no voy a perdonar las cosas que creo que no puedo perdonar? Gran lección. Primer paso entonces, reconocer que no quieres perdonar. Solo con hacer ese paso, estás abriendo una puertecita al perdón. La puerta de tu conciencia. La segunda reflexión que me ha servido mucho es, perdonar es darte cuenta que no tienes nada que perdonar. ¡Wow! ¿Qué? ¿Cómo así que alguien me hace daño y además no tengo nada que perdonar? Perdónenme. Pero así no funciona la cosa. Pues sí, sí funciona. El asunto con el perdón es que mientras estamos en nuestro papel de heridos u ofendidos, nuestra atención se centra en la historia. O mejor dicho, en mi lado de la historia. O sea, en todo lo que yo sufro. Me hizo, me hirió, me siento fatal. Yo no merezco eso. Es injusto. Me duele. ¡Pobre yo! ¡Es calamidad la mía! ¡A mí me toca de duro! Y en lo malévolo que es el ofensor. Pero las historias siempre tienen varios lados. Y si nos salimos de nuestra burbuja de dolor, donde solo podemos ver nuestra perspectiva, empezaremos a entender la perspectiva del otro. Empezaremos a ver sus motivos. Y si nos desprendemos lo suficiente de nuestro lado, lograremos encontrar que no nos hicieron nada a nosotros. Que lo que hicieron fue una consecuencia o manifestación de su propio dolor, frustración, confusión, soledad o rencor. O bien, podría ser una manifestación de sus decisiones en búsqueda de su propio crecimiento, desarrollo, bienestar o paz. Sí, aunque nos duela. Y que conste que no es justificar al otro. Perdonar no es justificar. Perdonar es entender desde la compasión. Cómo la otra persona, desde su propia historia, desde su propia perspectiva de vida, con sus propios recursos emocionales, actuó no en contra de nosotros. Sino porque creía, probablemente, que a través de esa decisión o acción, resolvía algo también. ¿Me siguen? Y si somos capaces de comprender la historia, insisto, no es justificar, es solo entender. Desde la...